Mujeres, para que lo dediquen a sus esposos, a sus novios, a sus compañeros, esto que dice, ya no doy un paso más, a ver si se ponen las pilas, para que sepan quién manda a la casa, para que lo bailen, a ver, una parejita que se anima a bailar joropo. Mujeres, como toro acompañado, como postro resabiao, así te vas a quedar. Le entregué mi vida entera, mi juventud, mi inocencia, no supiste valorar, no sé por qué anda diciendo que no te amé de verdad. Como toro acompañado, como postro resabiao, así te vas a quedar. Le entregué mi vida entera, mi juventud, mi inocencia, no supiste valorar, no sé por qué anda diciendo que no te amé de verdad. Tantas noches pasé en vela, esperando que volvieras a calmar mi soledad, siempre llegaban borrado, quito rentero del avión, y como tonta enamorada, yo te volví a perdonar. Y me bajabas la luna con trocito de canciones, prometiendo que jamás volverías a apoyarme, que me ibas a valorar, me cansé de tus mentiras, ya no doy un paso más. ¡Sí, señores! ¡Sí, señoras! ¡Espero que lo hayan dedicado! Y un saludo bien especial, allá para el Dr. Eliodoro León Ruiz. Nuestro próximo alcalde, si Dios lo permite, y si usted, lo apoya. Ni achapármelo, hay un paso, te juro que ya no aguanto, creerte fue mi condena. Tú hablas de mis errores, pero no miras los tuyos, eso sí que me da pena. Tú miras la vida en tu ojo, pero si la motajena. Ni achapármelo, hay un paso, te juro que ya no aguanto, creerte fue mi condena. Tú hablas de mis errores, pero no miras los tuyos, eso sí que me da pena. No miras la vida en tu ojo, pero si la motajena. Cuando dices que el cariño debe ser correspondido, en verdad es cosa buena. No entiendo por qué motivo me causaste tanta pena. Tampoco voy a ser yo, pienso de fiebre esa pena. Ya no hay un paso más, se reconoce que fallaste, comienza una vida nueva. Que alguna bella ilusión me traerá alegrías plenas. Ahora que amores como el tuyo, los contigo borro dos penas. Ahí estaba, ese pasaje bien sabroso.